Eres un coco seco, cerrado bullón, que sólo tú hablas de la salvación. Eres un coco seco, y qué clase de coco tú eres, que sólo tú hablas de la salvación, de la salvación y sólo salvación. Eres un coco seco, llamado bullón, que siempre te habla de la salvación, de la salvación, de la salvación. Eres un coco seco, llamado bullón, que sólo te habla de la salvación. ¡Gracias!